La Ciudad de Buenos Aires para presentar nuestro proyecto Aprender Practicando, que es un proyecto que nosotros queríamos también aplicar acá y ofrecerle a Jujuy, y que es algo muy simple, es que los chicos en el último año de la secundaria tengan la posibilidad de capacitarse en un oficio y terminar la secundaria con una herramienta laboral. Y un oficio para el que él también después va a poder desempeñarse en su comuna, en su municipio, y para lo cual él también va a poder recibir una paga, que es el 15% del sueldo básico del sector para el cual él se va a estar capacitando. El proyecto se llama Aprender Practicando, y realmente en la Ciudad de Buenos Aires ya lo estamos implementando. Ya el año pasado hubo más de 853 proyectos específicos, más casi 6.000 chicos que hicieron esto, con 204 empresas que se vieron involucradas. Así que esperemos que en Jujuy el día de mañana esto también exista, porque creo que es un gran aliciente para que no tengamos más los jóvenes mini, y que los jóvenes puedan desarrollarse ya sea en alguna tecnología, carpintería, manicura, maquillaje artístico, en lo que ellos consideren que sea necesario y lo que necesite también la región de Jujuy. ¿Son cursos de capacitación? Son cursos de capacitación, pero dentro del esquema del último año de la escuela secundaria. O sea, es como si tuvieras una materia, es optativo, ojo, no es obligatorio, pero es optativo y cada escuela que tenga interés se tendría que anotar como en un registro, y a su vez empresas, también pueden ser ONGs o industrias, también se anotan, y entonces se ve quién necesita qué cosa y se capacita. Es como incorporarlo a los chicos desde más joven al... Al trabajo, exactamente, y es lo que es muy importante aclarar que este proyecto nosotros lo desarrollamos con diferentes gremios y sindicatos, por eso los sindicatos van a tener un rol de veedor, van a ir controlando que esté todo bien, y además también con la unión de empresarios jóvenes. Y tenemos ejemplos muy lindos, por ejemplo, de un señor que tenía un puesto de diarios y él con una escuela capacitó a tres chicos para que ellos también puedan, el día de mañana, heredar ese puesto de diario porque él no tenía chicos. Después tenemos lo mismo con gente de carpintería, con gente de diseño industrial, que hacen unas sillas muy locas, pero que están muy bien, así que hay infinidad de posibilidades de hacerlo. ¿En Buenos Aires es la única prueba que está...? No, porque la realidad son pruebas pilotas que se han hecho, está en la ciudad de Buenos Aires, está en Rosario, Santa Fe, también se está haciendo, y después hemos hecho algunos temas también como especie de prueba piloto en Venado Tuerto, en Cañada Rosquín, donde en un lugar se están haciendo uniformes, así que hay muchas posibilidades de hacer cosas.